El área metropolitana del Valle de Aburrá, en un convenio de colaboración con la Universidad de San Buenaventura, desarrolla el proyecto de actualización estratégica de los mapas de ruido en sus territorios integrados. Un mapa de ruido es una representación de los niveles de ruido existente y pronosticado en una zona y en un periodo de tiempo determinados. Este convenio se desarrolla mediante el trabajo articulado de diferentes disciplinas, es decir, dentro del mismo se tienen desarrolladores, se tienen ingenieros de sonido, se tienen especialistas en geoinformática, sistemas de información geográfica, comunicadores, es decir, todo un pool de profesionales que lo que hacen es abarcar las diferentes necesidades que el proyecto tiene con el fin de su correcto desarrollo. La actualización de los mapas de ruido se realiza cada cuatro años a partir de un programa de realidad aumentada que cruza variables geográficas con niveles de ruido en los diferentes municipios. Es decir, es normal que entre un entorno urbano y tú encuentres que vamos a estar expuestos a ciertos niveles de ruido. Lo que se busca es mantener la dinámica urbana que tenemos, pero minimizar el impacto que estamos generando en términos de los contaminantes asociados. Realmente el resultado de este convenio lo que va a permitir es la actualización de unos mapas. Esos mapas básicamente lo que nos permiten es generar una línea base, pero al mismo tiempo corroborar cómo está variando la condición acústica dentro del valle y asimismo generar unos planes de acción que van enfocados a corto, mediano y largo plazo con unas metas claras y establecidas que permitan reducir los niveles de ruido y por ende ofrecer un entorno acústicamente sano a la población.